Con la misma moneda te han de pagar Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Déjame decirte no vales nada Y esta es tu canción, doble ochura Con el estilo incomparable de tu asumación, Altaví A bailar, a bailar esta morenada, un brote internacional Vachas por siempre, de la poderosa y única morenada Central Julián, ¡sí señor! Con la misma moneda que tú me pagaste, te pagas a ti Con la misma moneda que tú me pagaste, te pagan a ti Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Déjame decirte no vales nada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Déjame decirte no vales nada Baila, 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 como tú quieras Goza, 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 donde tú quieras Porque nada más queda que échate al olvido Baila, 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 baila Baila, 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 baila como tú quieras Cosa, goza, goza, donde tú quieras Porque nada más queda que échate al olvido Y nos vamos bailando esta morenada Por México, Brasil, Argentina y Paraguay Y ahora nos vamos a España, Egipto, Italia y Dubái ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ti me hiciste llorar, me hiciste sufrir Déjame decirte cómo hables nada Baila, baila, baila como tú quieras Goza, 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 goza donde tú quieras Porque nada más queda que echarte al olvido Baila, baila, baila como tú quieras Goza, goza, goza donde tú quieras Porque nada más queda que echarte al olvido Y invitarme podrás Pero igualarme Jamás Porque somos internacionales jachas Baila, 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 Gracias.